Desde el 25 de agosto se ha producido aquí en Canarias una subida disparatada de los precios de las papas. Miguel Hidalgo, consejero del sector primario y soberanía alimentaria del Cabildo de Gran Canaria, asegura que no existe un desabastecimiento real y que se ha producido un alarmismo social en base a un comunicado de una de las empresas distribuidoras de papas. Lo que ha sucedido con la subida tan escandalosa de precios de las papas ha sido desgraciadamente un comunicado de una de las empresas de importación de papas que realmente daba un dato de que iba a haber desabastecimiento en la isla de Gran Canaria o en Canarias en general durante varios meses y que eso iba a generar también un despido bastante numeroso de trabajadores vinculados a la importación. Eso automáticamente, dicho por la mañana y por la tarde, había una subida de precios sin sentido alguno. Cuando la realidad era muy diferente, solamente se ha paralizado en los puertos de Las Palmas y de Tenerife una partida de contenedores de un importador determinado de una zona como Inglaterra porque esos lugares tienen la infección de una plaga, en este caso del escarabajo colorado y además realmente solamente se limita esa retención a una serie de contenedores de ese importador y de esa zona. Cuando la realidad, dicha por otros importadores, que también venían en camino contenedores de diferentes países para abastecer en lo que ya era habitual en estos tiempos, en esta época del año, combinar la papa del país que estaba en plena recogida de papas con la importación para cubrir la demanda de las islas. Por lo tanto, había absolutamente normalidad, pero se generó sin duda alguna una ansiedad de compra en la ciudadanía porque la papa es un producto de una presencia muy importante en la cocina canaria y en la isla de Gran Canaria especialmente. O sea, aquí consumimos 50 millones de kilos de papa. Por lo tanto, lo que realmente se generó fue una ansiedad de acopiar este producto en los hogares para tenerlo en la casa, con unos precios que realmente no se justificaban en absoluto. Venían papas de importación de otros lugares y, por supuesto, estábamos recientemente cogiendo toda la cosecha conocida como la del verano, que realmente era julio, agosto, y aún en septiembre había todavía agricultores cogiendo papas del país en nuestras tierras. La presencia de las papas ha sido confirmada también por el Consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias. Hay papas en las islas, estaban viniendo con regularidad más papas de importación, por lo tanto, el propio mercado, con la presencia de las papas de importación, van a adquirir precios normalmente regulares y que además ya se están notando en los lineales con precios asequibles a la población. Y algo que realmente es un derecho de los ciudadanos, la alimentación, pues no podemos estar con este tipo de subidas que realmente haga que haya un rechazo de nuestra gente, de nuestros ciudadanos, con respecto a un producto de tanta presencia en la cocina canaria.